O sea el sol Nació una esperanza en mi corazón Y es que fue difícil encontrar Alguien en quien confiar Es tu voz Me lleva entre memorias llenas de emoción Mi cuerpo se me eriza y pierdo la razón Nunca ha sido fácil evitar Quererte besar Te encontré Después de diez años encontré Estabas aquí en mi piel Y no pienso nunca más soltarte Otra vez El camino me trae a tu vida Todo toma su lugar Y hoy es hoy en casa Estoy al fin contigo No hay error No hay distancia que separe Este amor Si tomo de tu mano no hay más Nadie nos detendrá Nadie nos detendrá El camino me trae a tu vida Todo toma su lugar Y hoy estoy en casa Al fin contigo Desaparece el miedo Desaparece el miedo Se detiene el tiempo Mi historia Mi historia vuelve a comenzar Otra vez Otra vez El camino me trae a tu vida Todo toma su lugar Y hoy estoy en casa Al fin Otra vez Otra vez Vuelves a mis venas Eres mía Hoy me quedo a tus pies Quédate por siempre aquí Conmigo